Ponernos por un día en la piel de una persona con discapacidad visual para comprender cómo convive con ella. Con ese objetivo, el Grupo Social ONCE ha puesto en marcha numerosas actividades concentradas en una semana que arranca este lunes. Visitantes que así lo consideren podrán conocer qué hace la ONCE, especialmente a nivel educativo y de servicios. Arrancamos hoy con esta presentación y esta tarde, como bien ha dicho Miriam, vamos a compartir el talento de nuestros actores y actrices en Cartagena con una obra de teatro, YERMA, de nuestro grupo de teatro Entre Telas de aquí de Murcia. Charlas informativas, rutas senderistas, talleres de animación sociocultural o incluso noches de gala es lo que encontraremos en esta semana del Grupo Social ONCE. Recorrerán toda la región para acercar a la ciudadanía su oferta de servicios y para concienciarnos sobre lo importante que es contar con ellos. Desde el Gobierno regional estamos muy orgullosos de vosotros. Queremos seguir trabajando a vuestro lado, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas de esta región de Murcia, de las personas con discapacidad y también mejorar la calidad de vida de sus familias. Para lo que es necesario impulsar políticas de carácter social y sensibilizarnos como sociedad. Los ciudadanos que luego se acercan y compran nuestros productos sepan que con ese gesto hay una gran labor y que ellos también transforman vidas. Ya lo dice el lema de esta intensa semana, contigo transformamos vidas.